Pues la verdad es que lo recuerdo, lo tengo como si no hubiera pasado tanto tiempo. Recuerdo todo lo que trabajamos para llegar ahí y la verdad que trabajamos muchísimo, echamos muchas horas y al final el resultado se ve reflejado en esa medalla. Además es la única medalla de oro olímpica que tengo y la guardo con mucho cariño. En 2004 yo conseguí esas medallas y pareció que se rompió un poco esa sequía o el maleficio, eso que había ahí y bueno ya llevo gente por detrás con mucha calidad como Saúl Cravioto, después Mayalen y ahora tenemos un equipo que lo que antes parecía impensable, ahora lo impensable parece que es no conseguir una medalla, porque con el equipo que hay seguro que se va a conseguir llegar de ese éxito.